Los más importantes son dos, el carcinoma vasocelular que se origina en las células basales y el espinocelular que se origina en las células basales de losa. Entonces el vasocelular es el más frecuente, el menos agresivo y resulta que el tumor es de crecimiento muy lento, crece 0.5 centímetros por año. Y la metástasis está descrito 0.01%. Así que en la práctica se lo tomo como que no da metástasis, el carcinoma vasocelular y es el más frecuente. Lo vemos más en mujeres, el espino celular lo vemos más en varones. Y el vasocelular entonces le vamos a empezar a ver desde los 60, 70 años, dicen los textos, pero resulta que a veces ya vemos personas de 40 años que ya tienen carcinoma vasocelular. Dependerá entonces de la herencia, de radiaciones ultravioleta, de la exposición, de la exposición a otro tipo de radiaciones de agentes químicos como el axénico, por ejemplo. Aquí vemos algunas zonas donde el agua tiene mucho arsénico. Entonces vemos carcinomas vasocelulares, sobre todo los superficiales. Y esas neumas las vemos más en la cara, en pecho o en las manos. Entonces, es cuando tenemos intoxicación por acénico. Entonces, el agua tiene mucho arsénico y ahorita ya no va dejar para dar al oído. Estamos ahí, es ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Están las variedades clínicas del carcinoma vasocelular. Son cuatro grandes grupos. Exofítico quiere decir que está sobresalito. Es como una bola, es un tumor. ¿Sí? El exofítico podría ser nodular, podría ser ceuroquístico o podría ser vegetante. Si es vegetante es como poliflor, es más grande que el nodular. ¿Ya? Los planos. Los planos podrían ser superficial, donde les he dicho que incluye el arsénico, que generalmente están en el pecho, en las manos, podrían ser plano cicatrizal o esclerotrófico. En este caso, que no le arruinan. Ahora eras tú, ¿verdad? A ver, un poquito más acá. No sé qué pasó. Entonces, en este caso, parece una cicatriz. No aparece un tumor, como hemos visto, es bien clásico. Y hay otra variedad que se llama morfeico o esclerodermiforme. Ese parece esclerodermiforme. No parece tumor. Pero si uno hace biopsia, ahí está bien clarito, el tumor es células basales. ¿Ya? Ulcerado. Ulcerado. Ulcus rodens, el que hemos visto, que penetra bastante. Y es como una comida de ratón, según los textos. Se ve hasta el hueso en algunas ocasiones. Y el nódulo ulceroso. Es decir, empieza como un nódulo y se ulcera. Y todos, todas estas variedades se pueden pigmentar. Entonces, podríamos tener un carcinoma vasocelular plano superficial, pigmentado, pero además ulcerado. ¿Sí? Ok. Eso tienen que memorizar, poquito, las formas clínicas. ¿Esas formas clínicas son para carcinomas vasocelulares? Para vasocelulares. Sí. Ok. Ok. Entonces, esto corresponde al pulpo rosa. Que les he dicho que es una variedad que penetra profundamente. Acá se destruyó completamente la piel, tetivo celular subcutáneo, está expuesto el cartílago. ¿Sí? Este paciente llegó a consulta y él, según él, tiene como dos años con eso. Pues no le creemos. ¿Ok? Sí. Y es una zona bien grande. Así que le mandé a radio. En Tikipaya hay un hospital oncológico, ¿verdad? Ahí, así, radioterapia. Pero nunca fue. Es decir, no les, no les interesa. Como ven que en tanto tiempo no se han puesto mal, que es solo la valencia. Entonces, esta variedad, fíjense, acá parece una cicatriz. ¿Sí? Plano cicatrizal. En la viejita, parece esclerodermia, la piel está ahí muy, como compactada, más o menos. Entonces, plano esclerodermiforme o morfeico. No parece el carcinoma vaso celular, pero sí solo. ¿Ya? Entonces, acá. Habíamos dicho que no es muy frecuente ver en zonas que no están expuestas al sol. Esta es la zona inquinal y es un varón. ¿No? Por mucho que se vaya a la piscina, yo creo que su malla va por acá, ¿verdad? No tanto ahí arriba. Entonces, hay alguna cosa más, aparte de radiaciones ultravioletas, que es importante para estas lesiones. Entonces, esto es el carcinoma plano. Plano, plano donde debemos sospechar que hay exceso de arsénico, hay intoxicación por arsénico en el agua. ¿Ya? Y podemos ver lesiones así grandes también en los antebrazos. Entonces, fíjense que aquí hay otras lesiones. Aquí. ¿Qué? Entonces, no se les olvida. Es como una herida. Pero fíjense el borde. El borde es motorio, es evidente. ¿A ti no te gusta ver esto? ¿No? ¿Pusiste una mera? Doctora, una pregunta. Es intoxicación por arsénico. O sea, por ejemplo, si una familia vive un lugar donde el agua está contaminado. Todas las familias se tienen que tener o solamente uno. No. La también. Todos tienen. La exposición al arsénico tiene que ser... Prolongada. Prolongada. Prolongada, crónica. Sí. Entonces, fíjense. La sinoma, vaso celular, con el borde perlado y hay pigmento. Pero esto parece heridas. ¿Sí? Es una paciente. Eh... Liz Patrick. Uno. Tiene ojos claros. Tiene el pelo también casi rojo. Y fíjense. Uno, dos, tres. Hay un síndrome que se llama síndrome de los nebos vasocelulares. Ella tiene esto y podrían tener o diez o más carcinomas vasocelulares en la cara. Esta señora tiene el mismo síndrome de los nebos vasocelulares, pero en este caso están pigmentados. ¿Sí? Son otra forma clínica. Muchas. ¿Y qué es? Más carcinoma, vasocelular, ulcerado. Ah, vas a soñar esta noche con los carcinomas. Carcinoma, vasocelular, plano, ulcerado. ulcerado. ¿Sí? Aquí hay otro. Entonces, lo ideal es encontrarle este tamaño. ¿Qué hago? Anestesia local, hidrocarina 2% por la hidrofrina, menos de un cc, ¿sí? Y me espero 5 minutos, le doy margen de 2 milímetros, quito, estoy sacando el cáncer. Estoy haciendo tratamiento del cáncer. Eso es. Es cirugía. Pero, sí, mi obligación es mandar a la patología para, sobre todo, para que me diga los bordes están libres. ¿Sí? Y en profundidad vamos a quitar hasta la grasa. Y cerramos. En este podría ser simplemente un nylon, pero en lesiones un poquito más grandes, es que vamos a cerrar en dos planos. Primero micril y luego encima el nylon. ¿Sí? Para que la cicatriz no quede muy ancha. No importa la edad de la paciente. ¿Sí? Entonces, carcinoma, vaso celular, plano, atrópico. ¿Sí? Parece un huequito ahí. Carcinoma, vaso celular, pigmentado en la piel periódica. Lo mismo. Lo mismo, hemos dicho que estos carcinomas no, casi no dan metástasis. En realidad lo tomamos como que no dan metástasis. ¿Sí? Aunque esté en la piel cabelluda, el tratamiento es el mismo, cirugía. Pero el problema en la cabeza es que no se ve fácilmente. No tenemos pues como en la cara, piel de más. A veces es necesario hacer unos colgados acá y asegurarnos de que esté bien cerrado por planos para que no se abra la herida. más carcinoma, vaso celular, esclerodermiforme, carcinoma, vaso celular, plano, pigmentado, que casi ya está en camino a observarse, ¿no? En histopatología vemos esto, sobre todo en el carcinoma vaso celular nodular, en los que aparecen como bolitas de color negro, ¿sí? Como lunares. Pero en estos que vemos, en estos planos esclerodermiformes, más bien los bordones son delgaditos y más profundos. ¿Sí? Aquí están las células, las células vasales dispuestas en este sentido. Hacen este cordón. Aquí hacen el cordón del gatito. Entonces, el diagnóstico es clínico, pero lo confirmamos con la biopsia y si es muy chico el tumor, lo quitamos de una vez. Mínimo margen de dos a tres milímetros. Si yo tengo un carcinoma vaso celular de unos dos centímetros en la cara, obvio que no voy a quitar de una sola vez. Primero voy a hacer una biopsia, ¿sí? Siempre llevándome un poquito de parte de la piel normal. Es decir, ya le estoy dando en esa zona el margen de unos tres milímetros. Quito acá, cierro y esta parte ya tiene margen. Cuando le tenga que quitar el resto, ya es menos, menos lo que debo notar. Porque con una biopsia ya me lleve gran parte del tumor. ¿Sí? Entonces, es la ventaja de hacer una biopsia bien hecha, pero claro, la biopsia debe ser hasta la grasa. Porque de esa partecita yo quiero llevarme dos células de tumor. No a lo que sé, estoy dejando una mitad. Pero voy a operar esa mitad que queda después. Entonces, el diagnóstico esclínico les decía, lo confirmamos con la histopatología y puede parecerse el querato acantoma. Antes se decía que el querato acantoma era una lesión pre-neoplásica, pero ahora se dice que es un carcinoma espinocelular in situ. ¿Sí? Que no ha atravesado la membrana basada. Cualquier tumor de anexo se puede parecer, se pueden parecer los morales. ¿Sí? Melanoma se puede parecer a un carcinoma vasocelular que está pigmentado. ¿Sí? Queratosis artínica también, vamos a ver, hablando de la síndrome epidermol y de las queratosis artínicas. Lupus se puede parecer, ¿sí? En esas viejitas que les he mostrado, hay placas con atrofia. Hemos dicho desde el principio que lupus es placa con el tema escama y atrofia. ¿Verdad? Ok. Tratamiento, cirugía. Puede servir más radioterapia, crioterapia. Aunque crioterapia en un carcinoma vasocelular superficial, pero bien hecho, por todas las reglas. Sabiendo cuánto estamos penetrando, cuánto estamos congelando, a cuánto, a cuántos grados vasocelular. No sirve simplemente hacerle un tratamiento así eras con crioterapia a un tumor. Inmunoterapia, el Inmiquimor que tiene en crema al 5%, que es inmunomodulador, pero bueno, yo les pregunto si a su papá les gustaría que le hagamos tratamiento con la crema tres o cuatro veces por semana, por unas ocho a doce semanas, o que una vez le metemos el cuchillo. ¿Verdad? El bisturí. Ok. A ver. Carcinoma vasocelular. Defíneme, ¿qué es Carcinoma vasocelular? ¿Es que? ¿ lugar? ¿Verdad? Quiero decir, carcinoma vasocelular. ¿No quieres decir? ¿Tó que es? ¿Can saber leer vasocelarizados, no? No tengo tiempo. ¿A你们 necesitas nada? constructividades. ¿Qué es tu otro? Cuatro tipos de... Ya, pero primero dime qué es el concepto. ¿Qué es carcinoma vasocelular? ¿Más? A ver, más fuerte tú. Tú, tú, tú. Sí. ¿Cálcer de la piel tiene vasos? ¿Derivado de dónde? ¿Derivado de las células vasales? Que generalmente aparece después de los 60 o 70 años. Que es más frecuente en las mujeres. Que la metástasis es 0,01%. Por lo tanto, se dice que no da metástasis. Esa es la definición. Es un cáncer de piel derivado de las células vasales. ¿Ok? Y, pues, puedes decir, hay varios tipos. Cuatro. ¿Cuáles serán? Claro. ¿Qué es el plano? No. ¿Pigmentado? Ya. ¿Pigmentado? ¿Está alimentado? ¿Un ceroso y eso? ¿Eso crítico? Sí. Sí. ¿Y el plano, hemos dicho, que podría ser el plano cicatrizal? el plero del uniforme que no parece el humor y el superficial que lo asociamos a intoxicación con arsénico ¿listo? ok ¿y a qué se parece? ¿con qué debemos hacer diagnóstico diferencial? ¿con qué? a ver diagnóstico diferencial pero empiezo por lo más recuente ¿a qué es más? nevos melanomas melanomas melanoma melanoma que hemos dicho que es un arsénoma es hipocelular in situ ¿está ver? es el medio de poco queratosis artílica enfermedad de pavo ¿por qué es la enfermedad de pavo? con dracinoma epidermoide en el pelo ¿ya? ok entonces pues yo creo que ellas saben el dracinoma vasocelular ahora hablemos del epidermoide o espinocelular el nombre es porque deriva de las células espinosas ¿sí? este es más frecuente en varones en relación a las mujeres también puede estar a partir de los 60 años pero con con estos cambios que están ocurriendo en en las radiaciones ultravioletas por la contaminación incendios y demás pues vemos en íntimos ocurren ya esto corresponde a un carcinoma vasocelular digo espinocelular en mucosa y está asociado a a a fumar con pica luego vamos a ver ¿sí? entonces es una neoformación neoformación exofítica significa una bola ¿sí? un tumor algo que está sobresaliendo eso es exofítico es ulcerado y tiene telangiectasias decían el carcinoma vasocelular que tiene vasos ¿sí? es vascularizado tiene telangiectas de hecho al corte sangra mucho en relación a una lesión que no es mala ¿sí? y si estamos haciendo la biopsia es un tejido friable es es como como les diría como hígado comparado con la carne ¿sí? entonces se corta fácilmente no se puede fijar bien una vez que hemos sacado la biopsia se rompe eso antes el carcinoma vasocelular no invade la biopsia ¿sí? puede invadir las biopsias ¿has visto el roncumro 3? ese se ha ido hasta 8 sí invade pero no es metástasis invade su vecindad ¿ya? doctor yo no sé si preste atención en un detalle la raza ¿tiene alguna diferencia para mí en estos carcinomas o el negro y el negro hay alguna diferencia en el melanoma sí en el melanoma es más frecuente como 7 veces más frecuente en los blancos ¿qué? ¿te acordaste? también cuidaste ¿no? la mentira que estabas ayudando ok pero en en el epidermoide y y el vaso celular no tanto porque vemos tanto en gente blanca como en en los de campo ¿sí? en nuestros campesinos que están trabajando constantemente en en la tierra tienen casi no más vasos celulares espinos celulares pero estos campesinos tienen un melanoma especial que solo se ve en latinos también hay estudios en México bueno aquí no hacemos estadística lamentablemente no 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 pero en en México se veía que casi un cincuenta por ciento de los de los nativos venían con manchas en los talones ¿sí? acá en estas campañas anuales que hacemos buscando casi no más vasos celulares melanomas y demás vemos los campesinos que tienen con sus manchas en los talones así que para llamarlos pues les decimos si tienes manchas en los talones o en las uñas tienes que acudir claro que a ellos hay que hablar de quechua y yo hago videos quechua ok perdón donde hace los videos para seguirla y aprender donde aprendí no donde hace drama videos donde ya ah pues yo los hago para las campañas pero si no lo he borrado me voy a pasar ya entonces la topografía fíjense cara 67 en el vaso celular era mucho mayor cerca de 90 ya eso que les quede claro afecta más que el cabelludo que el vaso celular tronco puede haber un 2% pero fíjense extremidades hace rato les dije 10 no es 20% así que si yo veo un tumor en antebrazos en manos o en pies primero pienso en epidermio ya en genitales fíjense es un 3.6% ok entonces las formas clínicas del carcinoma epidermoide son superficial nodular pulseroso y pequetante en los dos hay superficial verdad en el espino y en el vaso celular justo ajá pulseroso también nodular igual hay en el otro entonces no es muy difícil de recordar y vegetante vegetante creo que hay un apunto pero pueden haber así unas bolas que se dejan crecer como si no fuera su piel fíjense en piel cabelluda esta piel que ya tiene poco pelo o sea que está desprotegida y ya se absorbe en mayor cantidad de la 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 de exoclítica semicircular ulcerada en la parte central fíjense carcinoma epidermolgue ulcerado en esta parte esta no se ve bien pero creo que hay otra foto es es en esta zona ok entonces estamos marcando para hacer la biopsia es siempre bueno eh hacer la la biopsia comprometiendo eh una parte de piel sana porque al patólogo le sirve para comparar ya y como habíamos dicho en la clase que nos tocó hablar de biopsia es importante decirle al paciente de donde estamos tomando esa biopsia eh que tiempo viene evolución si que edad tiene la paciente o el paciente es decir hay que hacerle un resumen que cuantos años más o menos con el problema porque el patólogo va a ver un pedacito nosotros estamos viendo al paciente con entonces seguimos carcinoma epidemorde exofítico ulcerado si ese ya está más más exofítico vegetal pero hay otro que es más esto fíjense esto es una paciente de unos 70 años que la vi en el consultorio y fíjense la queratina si esa zona blanca cuanto más queratina tenga el pronóstico es mejor es decir se parece a la piel se parece a nuestras células entonces es es mejor el pronóstico y el el patólogo nos va a decir si es carcinoma epidermoide eh bien diferenciado o indiferenciado bien diferenciado significa que hay bastante queratina que se parece más o menos a nuestras células entonces el pronóstico es mejor si es indiferenciado significa que hay muchas mitosis hay atipia celular y es más difícil el tratamiento y es más fácil y mejor la diseminación la metástasis ya mayor aumento fíjense una neoformación exoclítica de color rosado o qué color es este ulcerado en la parte central con bastante queratina si digo queratina pues ya estoy diciendo vaso de espino celular y si digo el antebrazo ya estoy diciendo espino celular no necesito más nada si entonces la diopsia y bueno como quitamos esta lesión primero le damos el margen correspondiente con unos 4 milímetros o 5 es suficiente pero esto lo vamos a poder cerrar de forma cerrar de primera intención así cierre directo no lo vamos a hacer porque no da entonces podemos hacer un doble colgajo esto claro vamos a quitar primero la neoformación vamos a quitar vamos a hacer enostasia con el electro y vamos a ir desprendiendo con tijera hasta por acá de tal forma que esta parte va a ir aquí y aquello va a venir acá si va a cerrar como una zeta si ok ok y esto es carcinoma espino celular si a ver díganme quien se puede quedar con esta cosa así esa sería entonces la vegetal la vegetal si el carcinoma espino celular afecta más el labio inferior en parte se dice porque nos hace sombra la nariz al labio superior en cambio el inferior está más expuesto al sol pero pero además si van a fumar con pipa es otro motivo para que se afecte más el labio inferior hay estudios que dicen que entre los fumadores es más frecuente el carcinoma epidermoide porque en el cigarro tenemos como 40 sustancias mutagénicas pero además es más frecuente entre los que fuman con pipa vamos entonces aquí vean a los muchachos iniciándose a los 12 años a los 12 años ok entonces el carcinoma epidermoide ¿qué hora tiene muchachos? sí 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 ok cinco minutos de esto y luego el meladoma ya pero yo me quedo con la duda ¿me están siguiendo? ¿están aprendiendo? sí ¿sí? ¿seguro? a veces el carcinoma epidermoide ya pero vayamos mejor la definición carcinoma epidermoide carcinoma epidermoide ¿de dónde derivar eso no es un tipo de cáncer que deriva de las células espinales espinosa espinosa ¿cuál? está más en las espinidades con 20% de 10% con 10% exóticos y de metástasis eso es importante el otro no da metástasis son vascularizadas ¿qué es lo que quería? ¿eh? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es tu compañera? Sí, sí, sí. Como ustedes saben, ya eligieron expositores, ellos van a representar. Ahora, bien, obviamente eso tiene un valor, el segundo parcial, el amante del mato para la doctorita. Ah, sí, me pasa. Para el segundo parcial, pero no se puede añadir nada. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Quiero que conformen equipos de 5, aquellos que no han sido seleccionados como expositores. ¿Para qué quiero los equipos de 5? Para que hagan, por decirles, una fiche donde expresen lo que la doctorita les está explicando. Por ejemplo, ¿qué se quiere hacer? Prevención, promoción y también dar a entender a la población sobre el riesgo de la exposición a rayos solares. Más que otra cosa, cambio climático en la actualidad. Y más por el tema de aparición de nevos. El doctorita les está explicando. Los rumares, cuando son más de 30, cuando estos empiezan a padecer de la nada. Entonces, quiero eso dentro de la proyección, promoción y también para el conocimiento de la persona. Muchas veces utilizan lo que es el conocimiento por trauma. ¿A qué se refiere? ¿Han visto lo que es las cajetillas de cigarro? Hay imágenes totalmente feas. ¿Para qué? Para impedir que la gente fume. Entonces, bueno, están viendo, es justamente aprendizaje de impacto, mejor dicho. Entonces, lo mismo. Un cartel de promoción, otro de prevención y otro de impacto. Que la gente vea cómo es el cáncer de piel. ¿Qué le puede llegar a pasar si está expuesta mucho al sol? ¿Qué población predomina para un posible cáncer de piel? Somos las personas que te des blanca. Entonces, es todos esos puntos a tratar con la población. El doctorita va a ser en la esquina suboeste del Estela de Giacol. Va a participar en el Colegio Médico de Giacol. Va a participar en otras universidades también. Entonces, queremos llegar con fuerza como un centro. Mira, doctor. Mira, doctor. Mira, doctor. No, 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 doctor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vemos que lo que les decía Uno se mete en el organismo al fumar Bueno, una de las zonas que se daña en la mucosa del labio Pero también la piel de la cara en general Porque los que fuman envejecen más rápido Porque disminuyen la irritación de la piel con el cigarro Entonces por lo menos por eso dejen de fumar ¿Y con cigarros de otras sustancias? ¿Con cigarros de otras sustancias igual le llegas a mi noces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo mantendrás? ¿Qué? 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 Este tumor cita metástasis y puede ser entre 1 y 50%, dependiendo de dónde esté. Cuanto más cercano esté a la cabeza, es más probable que dé metástasis. Cuanto más cercano a mucosas, igual. Cuanto más grande la lesión, igual. ¿Sí? Entonces, y además depende de las características histológicas. ¿Se acuerdan que les dije que podría ser bien diferenciado, poco diferenciado o indiferenciado? El indiferenciado da más metástasis. ¿Está? Es más probable que dé mayor metástasis. ¿Listo? ¿No? Entonces, en la histopatología, pues, esto es queratina y hay células mitóticas, hay células con núcleos más grandes, irregulares, de diferente forma. Y, bueno, hay que diferenciarlo, como ya vimos hace rato, con el carcinoma vasocelular, con el granuloma piógeno. El granuloma piógeno es como un tumor de color vino, rojito, rojito, que generalmente está en extremidades superiores a nivel de los dedos y puede tener de 0.5 hasta 1 centímetro y que al toque saldrán. Entonces, es un tumor llenito de vasos sanguíneos. Se puede parecer al espino celular. Melanoma hay una variedad que no tiene pigmento, ¿sí? Entonces, al melanoma, al melanico, se puede parecer, ¿sí? Entonces, si acaso se les ocurre quitar alguna vez algo que parece un urinal, manden la patología. Porque después de unos años o meses, puede volver el paciente con un urinal más grande en la zona vecina de donde quitaron. Y es que no era un urinal, era un eranoma. Pero ya el paciente les viene con su metástasis local y además ya está con metástasis en hígado o en pulgones. ¿Listo? Entonces, lesiones pigmentadas, es muy importante mandarlas a estudiar. Keratocantoma también, el paciente que tenía lesión acá. O el niño, el que tenía ateroderma pigmentosa, también tiene keratocantoma, que es un carcinoma espino celular in situ. El tratamiento, el tamal, el orden es este, siempre cirugía. El carcinoma, el piel, cirugía. ¿Ya? Se puede hacer radioterapia, crioterapia, 5F1, dependiendo del tumor de la variedad clínica. ¿Qué es el tumor uransivo? ¿Qué es el tumor uranico? ¿Listo? Entonces, quedó entendido ya que tienen que ustedes explicar. A ver, hagamos un ejercicio. Hagan de cuenta que yo soy su... Yo soy la que está caminando por ahí en Quillacoyo. y pues alguien me tiene que llamar la atención y decir ¿de qué es esta campaña? a ver tú yo soy la que está caminando tal vez tengo cosas que me fui de compras para la semana y veo que hay pues jovencitos y digo ¿qué estarán haciendo? ahora tu conquista me explica ¿qué están haciendo aquí? ¿por qué están tantas personas? ¿por qué están haciendo aquí? tenemos más de un buen sobre la transmisión en Perú y nos vamos a explicar sobre los normas de Perú, sobre la corpus de lo que se hace las personas que son más probadas de tener lesiones en Perú y también y qué tengo que hacer yo para no tener cáncer de piel ¿y el sombrero cómo debe ser? por lo menos será la debe ser nueve centímetros no debe tener orificios porque si no pasan las radiaciones ultravioletas todas las señoras de pollera tienen esos sombreros coloridos no sirven entonces hay que decirles también que cuando estén trabajando en el campo no es bueno que estén en un horario donde el sol está muy fuerte como a partir de las diez de la mañana hasta las cuatro de la noche que trabajen desde las seis hasta las hasta las diez se tomen descansito trabajen dentro de su casa haciendo otra cosa y a partir de las cuatro podrían de nuevo trabajar ¿sí? entonces eso es lo que hay que educarles los del campo no van a usar mucho protector solar el protector solar muchachos cuesta doscientos cincuenta bolivianos mínimo uno de cincuenta ml que debe durar regularmente un mes ¿ya? entonces hay que decirles que si tienen heridas en la cara lunares que sangran o tienen esposor sin haberle lastimado podría hacerlo algo ¿sí? entonces que la sociedad de dermatología hace campanas no sé si van a estar ahí algún dermatólogo o alguien ¿ustedes saben? no 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 listo entonces hay que encaminarlos a las campañas que hacemos regularmente cada año ¿sí? y pues son completamente gratuitas pero hay que enseñarles que si tienen alguna lesión en la piel que no cura una herida tienen que ir a México no se pueden quedar años hasta que se destruya completamente la nariz ¿sí? ¿no? así es bueno entonces ahora vamos a ver melanoma melanoma rapidito es el tumor menos frecuente sin embargo es el tumor que uno no quisiera tener porque con un centímetro a lo mejor de no formación ya podemos tener metástasis sistémicas en hígado o en pulmón son los lugares más frecuentes donde se va este tumor que es derivado de las de los melanocitos bueno ese lo que quita tiempo ni siquiera está mi contrato ni siquiera me falta ok fíjense no formaciones pigmentadas el pigmento no va a ser de un solo color puede haber color negro marrón un color rojizo que podría estar intercalado con piel normal ya entonces el melanoma es un tumor derivado de los melanocitos que un 90% se inicia en piel entonces solo queda un 10% para que el melanoma aparezca en otros órganos que hay la importancia de que nosotros estamos viendo la lesión si estuviera si estuviera en cerebro si estuviera en hígado difícil que el especialista el neurocirujano lo vea en cambio nosotros estamos viendo lesiones pigmentadas que pueden o más bien que se ven con mayor frecuencia en personas de fototipos claros de Chris Patrick uno dos esos son los de piel más clara sin embargo hemos dicho que también hay en personas nativas en 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 morenos si en mestizos en mestizos en si los tapecinos en población indígena mestizos ya se que ya mostramos nosotros un poquito más mezclado así es ok entonces aquí dice que es más frecuente en blanco seis o siete veces más comparado con la población morena ya en Estados Unidos fíjense esto la progresión en 1935 uno de cada mil quinientos tenía melanoma posteriormente en el dos mil uno de cada noventa ok o sea que va en aumento esto justo también por la exposición a radiaciones ultravioleta el cambio climático el deterioro de la capa de ozono y pues nuestras malas costumbres a veces de exponerse de exponernos al sol en en las muchachas jovencitas como una cuestión de moda de que quieren verse de un color canela bronceaditas ¿sí? están ganando tumores de piel a futuro hay una roma que dice quédense ahora y pague después ¿no? Australia es el país con mayor incidencia de melanoma ¿ya? ok los factores implicados en la en la incidencia son estos dos es decir latitud raza la raza hemos dicho un paciente blanco con antecedente además de melanoma en la familia pues es un buen candidato el estatus socioeconómico es decir melanoma tiene más la gente del nivel medio para arriba ok puede haber melanoma en niños si pero es más frecuente en adultos influye en radiaciones ultravioletas si en este y en el espino celular es importante la radiación ultravioleta el factor genético si hay melanoma en la familia claro que hay que estar pendientes de cualquier lunar y el fenotipo es decir se refiere al fototipo a a cuánto resistimos a las radiaciones ultravioleta el fototipo chris patrick uno resiste poco es el blanquito de ojos azules pelirrojo y se quema rapidito hemos dicho que ese no se broncea y esa muchacha que se tira al sol queriendo broncearse no se va a broncear aunque quiera solo se va a quemar se pone rojita y está ganando acumular el efecto negativo de las radiaciones ultravioleta ¿listo? entonces ¿qué ocurre si uno se tira al sol ahí con el fin de broncearse? antes de que haya el tema en la piel se ha visto que hay cambios ya en histopatología y encuentran las células quemadas son células diferentes el núcleo va cambiando las células que nos protegen que tienen que ver con el sistema inmune se van muriendo ¿ok? entonces por eso después de una soleada es más frecuente que nosotros tengamos un herpes por ejemplo porque hubo una supresión ¿sí? que haya infecciones bacterianas porque las células que se encargan de protegernos están siendo alteradas ¿listo? entonces en el melanoma se tiene influencia las radiaciones ultravioleta voy a buscar unos ¿qué se llaman? crípticos de campañas y se los voy a pasar no sé ¿dónde está? perdón voy a buscar ¿ya? ok entonces fíjense que en la topografía puede haber melanoma en la cabeza en la cara en el cuello casi un 2% ¿no? regularmente en los varones es más en la espalda en el tronco y en las mujeres en las piernas ¿ok? pero hemos dicho que en los latinos en los indígenas hay un gran porcentaje en extremidades sobre todo en los talones fíjense en la cantidad ¿ok? 34% así que si vemos manchas en los talones en los del campo hay que sospechar que es melanoma ¿ya? y bueno igual son 4 son son 4 los tipos de melanoma el melanoma léntigo maligno se ve como una mancha también se llama peca meganótica de Hutchinson se ve como una mancha de color la B podría tener un color negro podría tener tonos de piel normal dentro de la mancha pero es es un tumor que está en la parte superficial está solo en la epidermis ¿sí? y ahí se puede quedar años ¿listo? entonces hay que hacer biopsia de esa mancha y mandarlo a patología el melanoma de extensión superficial es es un una neoformación también pigmentada no es exocítica como el nodular esto sí es una bola ¿sí? una bola que podría estar en cualquier parte de la piel y es el que se disemina más fácilmente el que penetra más fácilmente si esta es la parte superficial de la piel esa es epidermis es que nodular tiene un crecimiento en este sentido en cambio el léntico maligno es de crecimiento superficial ¿ya? el melanoma real y no son entonces hemos dicho que vemos en los indígenas sobre todo en en América Latina eso no vemos en no sé en los países anglosajones en Estados Unidos en Europa en los blancos no ahí está y esta es la mancha pero sigue que siendo acá un léntico agrado el no lunar a ver si tenemos foto es es más apuntado es como un lunar llenito este este es un paciente al que visitaron lunar pero después de unos meses cinco o seis el paciente va a denue acá acá está la cicatriz de la estupación del lunar ese lunar no fue enviado a patología y no era lunar era un melanoma si entonces acá tenemos metástasis a piel metástasis superficial pero acá ya hay otra si los gándulos estaban tomados y también pulmones si entonces se le hizo vaciamiento gándular se le estudió pulmones y estaba con metástasis así que los los lunares negros pues hay que estudiarlos hay que si tenemos que extricuar lunar ya sea porque al paciente no le gusta o porque estamos viendo algunos cambios hay que mandar patología para dormir tranquilos también porque simplemente de esto nos pueden demandar porque no porque fue una negligencia nuestra no obligada de esa falta a entonces el paciente tuvo metástasis puede haber elanoma y esto es lo que les digo es melanoma en los talones el acrán en ese dos el acrán acrán en dientes ya melanoma en los dedos fácil que hay que hacer aquí quitarlo 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 y allá hay melanoma amelánico que podría ser confundido por un radiodoma biógeno que les dije que es un tumor llenito de vasos sanguíneos por inflamación en la histopatología y en los niveles de CLAR pues con fines de pronóstico miden y CLAR uno es cuando todavía está en epidermis dos en dermis papilar tres en dermis reticular cuatro entre dermis reticular y tejido adiposo cinco cuando ya está en tejido adiposo de acuerdo a eso el pronóstico varía muchísimo entonces esto le sirve para el pronóstico el breslo mide en milímetros el espesor de la lesión es decir en el microscopio que dice cuánto cuántos milímetros está tomado desde el melanoma ¿sí? y bueno el melanoma es un tumor que debe ser manejado pues por cirujano oncólogo por plástico si tienen que preparar como el dermatólogo no estoy conforme con haber sospechado y haber hecho una diopsia y ya del igual así ¿no? metástasis las metástasis pueden ser por resinal por vía sistémica a través de los infáticos por vía hematógena también ¿sí? y la dice que uno es sin metástasis dos con metástasis gandional regional y tres pues con metástasis gandional distante o que sea el muchacho que les mostré era tres ok tratamiento quirúrgico quimio radio es un equipo médico y el 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 tratamiento sistémico es con cintos páticos hay un hemotécnico que se llama George donde está la pimpostina y no sé qué cintos táticos es decir son como confinibles de medicamentos eso es la quimioterapia ok creo que todo listo voy a buscar que el otro que hicieron ahí y 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 Gracias.